Hoy este panel tiene un énfasis particular en la escritura y la escritura en contextos también valga la redundancia muy particulares. Hoy queremos hablar y aprovechar la presencia de Camilo y de Beatriz para que conversemos un poco sobre cómo sucede la mediación de la escritura, todo el tiempo estamos hablando de mediación de lectura, pero también en muchos procesos que se realizan en diferentes contextos, la escritura se ha convertido no sólo en una herramienta sino también en una forma de expresión importante, qué mediar, qué promover y sobre la cual reflexionar. Es por esto que hoy invitamos a dos personas que por razones muy específicas han estado vinculados al ejercicio de la escritura desde muy diversos aspectos. Beatriz Elena Robledo es escritora, es ensayista, hace biografías, pero además ha sido asesora, ha trabajado en la Biblioteca Nacional, ha trabajado en el CERLALC trabajando temas de lectura y últimamente hemos estado trabajando con Beatriz en el marco de proyectos con Fundal Lectura en la sistematización de procesos y en uno de ellos en particular hemos venido trabajando la construcción de autobiografías lectoras con agentes educativas de primera infancia y desde allí, desde esa escritura, digamos desde esa mirada particular quisimos invitarlos a hablar hoy. Digamos que lo que se vuelve un poco el hilo transversal de esta conversación es precisamente poder charlar sobre esas personas que escriben desde contextos en donde normalmente no esperábamos que escribieran y lo que implica un poco este ejercicio no sólo para estas personas sino también para nosotros como lectores de esos textos. Entonces quisiera arrancar un poco, si les parece, con que nos cuenten un poco de su experiencia en torno a esta escritura, en torno a estas experiencias particulares de las que yo he hecho apenas un pincelazo introductorio como para que empecemos como esta charla con ese contexto y a partir de allí empecemos un poco a profundizar. Entonces, si quieres, no sé Beatriz. Bueno, primero que todo agradecer la invitación. Gracias Pedro, gracias Diana, gracias a Fundal Lectura y a todos los que están acá. Pues la experiencia por la cual me convocaron tiene que ver precisamente con lo que decía Pedro en el marco de un diplomado que hace Fundal Lectura con las agentes educativas de bienestar familiar de todo el país, como mil agentes, es una cosa muy grande y en ese trabajo de sistematización uno de los textos que es una metodología que Fundal Lectura viene utilizando hace años relacionado con la promoción de la lectura pero que aquí específicamente, que son las autobiografías, se propuso con un plus pienso yo que fue algo que le dio como otra dimensión a esa escritura y era que ellas contaran su propia experiencia de vida pero relacionado por un lado con lo que estaban haciendo con el diplomado con el tema del diplomado, de la política de primera infancia y con las actividades rectoras que son aquellas cuatro actividades rectoras que la política de infancia tiene, que son el juego, la exploración, el arte bueno, todo lo que afortunadamente la política de infancia desde hace muchos años ya incorporó en esa pedagogía de la primera infancia entonces para ellas asociar eso no era solamente una cosa totalmente anecdótica de contar su vida, sino que se movieron un poco hacia un plano más reflexivo de asociar su propia infancia, su propia vida con esas actividades rectoras y con su quehacer pedagógico actual entonces yo creo que esos tres puntos fueron muy claves para poder lograr un nivel, digamos, unos textos que ahí fue y por eso creo que me invita Pedro y es que cuando yo los leí en la sistematización, más allá de lo que lo usáramos para sistematizar y sacar un poco lo que ellas estaban contando a mí me impactaron muchísimo porque yo dije, wow, o sea, qué testimonios tan fuertes o sea, mirado casi desde una sociología de la lectura y la escritura uno dice, este es nuestro país estas son las infancias que vivieron estas mujeres pero también me sorprendió la capacidad expresiva por un lado y la capacidad de superar esas dificultades porque ellas todas iban como coincidieron en que es que yo lo que quería era ser maestra o me gustan mucho los niños o sea, había algo ahí que se hizo muy evidente en esas autobiografías una cosa que creo que vale la pena mirar es que esa escritura no fue así nomás como lo mandaban a uno a escribir antes escriba su vida no, hubo todo un trabajo pedagógico por parte de los talleristas y los mediadores de funda lectura de preparar ese terreno porque yo creo que eso es bien importante en la escritura ese proceso de gestación ese proceso de sensibilización ese proceso de antes de sentarnos frente al papel en blanco o a la pantalla es todo lo que, toda esa inmersión esa sensibilización que en este caso se hizo a través de talleres algunos talleres presenciales, la mayoría donde ellas exploraron con los sentidos hicieron un viaje a la infancia y en ese viaje a la infancia pues una vez, ya después empezaron a escribir cosas que me llamaron muchísimo la atención y es uno, como lo importante que fue para ellas ese ejercicio todas en la evaluación decían remarcaban que lo más que la ortografía las había como cambiado como la mirada no solamente sobre su propia vida sino la mirada sobre su quehacer pedagógico sobre lo que estaban haciendo entonces, primer valor de la escritura pienso yo y yo creo que en eso podemos dialogar con Camilo primer valor de la escritura es cómo somos seres de palabra los seres humanos y cómo la narrativa cómo contarnos volvernos a contar pasar nuestra vida por la palabra nos cambia completamente nos cambia la perspectiva nos cambia nos resignifica muchas veces nos desvictimiza que eso es bien importante o sea, nos pone en otro lugar y eso se vio muy claro en esos textos que ellas tenían no quiero agotar porque traje cositas como de esa sistematización que hicimos de las relaciones que hacían de todo lo que encontramos en esos textos autobiográficos pero sí quería resaltar eso y es contar cómo algo que fue una herramienta digamos, metodológica por parte de Fundalectura cobró otra dimensión porque yo ya después le decía a Pedro y al equipo yo les decía pero es que deberíamos hacer algo con esto o sea, deberíamos mostrarle al país o sea, todo lo que hay detrás contado por ellas mismas esas voces esas experiencias de estas mujeres leímos muchas cosas ahí las experiencias de vida tan duras los maltratos también la violencia, la precariedad la pobreza pero también cosas maravillosas como el afecto los lazos afectivos el juego los valores comunitarios bueno, otra cantidad de cosas que uno puede leer ahí en esos textos y algunos yo decía uno de pronto en todos esos textos que eran muchos decía esta mujer debería seguir escribiendo esta otra debería seguir escribiendo porque es como un previo a un trabajo literario que finalmente cuando uno escribe pasa lo mismo yo como escritora lo digo y persigo mucho el testimonio de los novelistas que escriben sobre su propio proceso de escribir porque casi todos coinciden pues casi o sea, el primer vuelco hacia el texto es autobiográfico de alguna manera uno siempre tiene la vida ahí en esencia como la materia prima que después relabore relabore ella coge otro vuelo y se vuelve una pieza literaria que decía creo que era Murakami en ese libro de por qué escribo lo que escribo pues como que él le daba tantas vueltas por ejemplo si partió estoy variando las cosas pero el sentido es el mismo o sea si se inspiró en el tío para crear ese personaje pues es mucho el trabajo que hace para que ese personaje ya no se parezca al tío pero la fuerza inspiradora tiene que ver con la realidad entonces un poco yo sentía eso en los textos de estas mujeres o sea ellas se volcaron ahí había unos textos mucho más emotivos pero otros se da uno cuenta que habían leído más que tenía más trayectoria con el lenguaje y que uno dice si uno sigue con ellas o con las que quieran pues puede llegar incluso a esa dimensión literaria bueno pues muy buenas tardes espero que me escuchen bien todos y todas gracias por la confirmación allá bueno pues mi nombre es Camilo yo hago parte de un trabajo colectivo y eso es muy importante para mí señalarlo porque pues somos muchas compañeros compañeras las que hacemos posible hoy lo que fue la manera en que me presentaron durante mucho tiempo ha sido director de talleres en cárceles de talleres de escritura creativa en cárceles en el marco del programa Palabras Justas pero además lleva liderando procesos con mujeres expenadas en torno a la escritura en torno al arte y nos habla de la escritura en otro contexto que fue un poquito una intención explícita y fue en el marco de la red o el proyecto de red de arte en espacios de privación de libertad las metodologías de trabajo en red en Colombia más bien en mi consideración por supuesto son muy jóvenes la construcción de un trabajo en red yo no me lo he encontrado todavía demasiado solidificado en ningún lado de las experiencias personales que trabajamos nosotros estamos también en un trabajo de construcción de esa mirada pues digamos que hablando de mi experiencia personal yo he viajado por muchas cárceles del país en regiones como el Meta Boyacá Cundinamarca y las de Bogotá trabajando con procesos de escritura y lectura con personas privadas de la libertad vale la pena mencionar palabras justas porque es un antecedente de algo que hoy en Colombia viene sucediendo ojalá se fortalezca fuertemente que está enumerado en el código civil y en el código penitenciario que es un derecho a las personas privadas de la libertad pero aún no los programas no logran trabajar en la consolidación del acceso a ese derecho a las personas privadas de la libertad que es descontar pena escribiendo el primer programa que logró hacer eso fue el programa Palabras Justas cuando se estaba como hacia mediados de la vigencia de la ley de justicia y paz comienzos del segundo gobierno de finales del segundo gobierno Uribe comienzos del primer gobierno de Santos en ese entonces fíjense ustedes lo fascinante historia por ejemplo de que una cárcel la cárcel de Chiquinquirá fue convertida por completo en una cárcel en la que solo estaban ahí solamente personas privadas de la libertad exguerrilleros de las FARC que habían abandonado las filas las armas y estaban descontando pena en varios procesos pero entre ellos escribiendo literatura un fenómeno que alcanzó a sacar tres libros lo pueden encontrar Fundalectura los publicó precisamente el proyecto de Palabras Justas ese pues es un referente y sin duda el más importante referente que también funda Lectura apoyado de manera permanente mientras se ha podido hacer porque trabajar en las cárceles es un tema muy difícil conseguir financiación para el trabajo cultural en las cárceles pues imaginarán ustedes la dificultad de ese ejercicio ha sido el programa Libertad Ojo Palabra y Libertad Ojo Palabra lo crea uno de los hijos de Stanislao Zuleta José Zuleta poeta filósofo ajedrecista bueno escritor tiene muchas tareas encima y mucha experiencia José es un proyecto que a mí me representa mucho en mi definición como educador popular no existe una receta para ser mediador de lectura y escritura en espacios de privación de libertad curiosamente miren lo que pasó en un programa como Libertad Ojo Palabra Libertad Ojo Palabra ha existido desde hace 14 años llegando a su publicación de fugas de tinta que es el nombre de la antología recopilatoria de este proceso 12 volúmenes de libros escritos en cárceles por personas privadas de la libertad mujeres, hombres de todo atalante de tipos de delito de tipologías contextuales muy diversas solo 14 años después sale en el Ministerio de Cultura Pública un primer atrevimiento de guía para talleres de escritura creativa en cárceles que se publicó en el 2020 y eso es una demostración de cómo opera más o menos mi comprensión de este ejercicio como educador popular y es que la práctica es donde uno produce conocimiento pero con algo que es muy relevante y que en este ejercicio de la mediación de lectura de escritura y oralidad en las cárceles para mí es un déficit muy fuerte es la investigación por eso es emocionante oír a Beatriz hablar de la sistematización de las autobiografías porque ya ustedes ven ahí una ruta de investigación doble la autobiografía es una metodología de investigación cualitativa a la que luego se somete a un ejercicio de sistematización pues ahí hay un trabajo una visión de la aparición del texto más allá digamos de su lectura de entretención hasta decorativa y que en el ejercicio de los espacios de privación de libertad pues ayuda al paso del tiempo al paso de la pena al dolor de la ausencia de todos de casi todas las cosas importantes que nosotros nos podemos imaginar en nuestras trayectoras de vida entonces todo este derrotero ha hecho que la investigación de este fenómeno surja precisamente curiosamente no tanto de la academia en Colombia en otros países de América Latina si ha sido la academia pero en Colombia curiosamente es las organizaciones sociales los colectivos artísticos los que se han volcado luego de un tiempo a intentar procurar sobre estas antologías recopilatorias procesos y miradas investigativas y eso es la red entonces la red ahora tiene en su tarea un proceso de reflexión pero que como educadores populares no podíamos hacer sin los protagonistas de las historias que están ahí entonces por eso aparecieron la categoría de las compañeras pospenadas las compañeras expenadas las mujeres libres porque no ahí hay una corrección política que siempre me interesa hacer porque las mujeres que estuvieron en las cárceles me corrigieron a mí y es la enunciación y la forma en como hablamos de ellas ellas dicen que conviene denominarlas como mujeres libres porque ustedes saben que en Colombia hay privados de su libertad en cárceles personas inocentes y tenemos en la experiencia del trabajo con mujeres mujeres que han salido luego de 3 4 años libres esculpadas de la pena de la que estaban siendo sindicadas que no aceptan ni siquiera que se les tilde como pospenadas porque la pena para ellas era un acto de injusticia eso es la red y ese es como el derrotero de la experiencia que ahora nos lleva en el trabajo colectivo a tener esta interesante conversación con ustedes bueno y precisamente tanto en lo que nos cuenta Camilo como en lo que nos cuenta Beatriz empezamos como a mirar varias perspectivas de lo que representa la escritura en principio si hablamos de todo un ejercicio también de de resiliencia Beatriz nos ha hablado un poco sobre sobre esta idea de cómo de cómo estas infancias traumáticas determinaron de una u otra manera sus prácticas pedagógicas en el hoy y pues se ha hablado también mucho sobre cómo hay un pasado traumático que determina un poco la escritura de las personas privadas de la libertad pero a veces se nos olvida un poco cómo los textos terminan representando también a estas personas y es encontrarnos con unos textos que nos están hablando de unos seres a los que no esperábamos que escribieran es decir uno no se espera o en el discurso normal uno no espera de un agente educativo más que cuide a los niños y uno no espera que las personas privadas de la libertad escriban al nivel de que desconocemos por ejemplo esto que Sumerse nos contaba acerca de esta ley que habla sobre reducir pena escribiendo entonces la sociedad en general no conoce a estas personas y quisiera preguntarles un poco cómo estos procesos de escritura nos permiten entender que allí hay unos seres complejos unos seres políticos pero también unos seres creativos que quieren expresar y que quieren contar un montón de cosas y quisiera arrancar por ese lado entonces si les parece invertimos y empezamos por Camilo y luego Beatriz es inevitable hacer un recorrido histórico desde lo que yo conozco ha sido la recepción y la mirada sobre los textos de las mujeres y hombres que escriben privados de la libertad en un principio lo que se buscaban en los programas porque la lectura y la escritura tiene una una concepción hay un prestigio social del libro y de leer y escribir y de considerarse autor entonces considerarse ser autor y autora es ser publicado en una antología ser parte de un conjunto de libros que son muy leídos en el único contexto en que estos libros son muy leídos son dentro de las propias cárceles entonces las personas que escriben y en estos espacios resulta que luego se ven abordados por sus compañeros en las prisiones preguntándoles como oiga que bacano ese texto que usted escribió o estoy en desacuerdo con esa mirada de la experiencia porque en la biografía y en la autobiografía que también estos textos revelan hay escenas reiteradas en los textos de las personas privadas de la libertad de la libertad por ejemplo el proceso de raqueta la raqueta en las cárceles es un proceso cuando los esculcan les quitan todo les rompen las hojas entran la guardia a buscarles todo y les destrozan hasta los cuadernos todo este ejercicio entonces cosas como la raqueta son escenarios literarios muy recorridos en este ejercicio cosas como el primer día privado de la libertad el último día privado de la libertad intentos de suicidio privados de la libertad comunicaciones telefónicas privados de la libertad con familiares los momentos en que las mujeres privadas de la libertad tienen que soltar a sus hijos que nacieron privados de la libertad digamos en el marco de lo que sucede en las prisiones en Colombia entonces esos escenarios biográficos son como lo decía Beatriz son escenarios esenciales para el proceso de escritura entonces un compañero y una compañera cuando escriben dentro de estos espacios pues empiezan a primero tener una mirada propia hacer una revisión evidentemente de su historia de vida personal ahí habría una tarea de los procesos que ya José Zuleta a quien mencioné lo ha dicho varias veces y es que ahí habría una especie de otra historia de Colombia ahí estaría la historia de este país porque ahí también hay por ejemplo contado escenarios políticos pues parezco haciéndoles propaganda para que lean los libros pero es un poco la intención poco se lean afuera ese es uno de los mayores problemas que tiene esta literatura esta producción literaria pero escenarios históricos del país es que aquí estamos frente a una fuente no hegemónica de construcción de la historia del país entonces ahí nos están contando la historia de un país como el nuestro sujetos que no son consultados para los relatos de construcción de historia entonces ahí tenemos una gran posibilidad abierto un archivo abierto como lo dice la profe Beatriz ahí tenemos mucho de lo que ha hecho con la aproximación a estos textos la sociología de la lectura sin embargo ahí hay unos pequeños asuntos bien interesantes a tener en cuenta de los cuales la privación de libertad o la escritura en estos escenarios es apenas un ejemplo de algo que podríamos hacer con todo el campo de la mediación de la lectura por ejemplo ya por ejemplo Michel Peroni un histórico sociólogo dice en unos escenarios proponen bueno hay momentos en la vida en que uno lee y escribe mucho la cárcel es uno cuando uno está privado de su libertad lee y escribe mucho por muchas razones eso nos ayuda a entender por ejemplo o ir en contra de teorías que más o menos proponen que uno tiene una pendiente ascendente en la vida uno va leyendo cada vez más en la vida y se va volviendo lector de más y más y más libros y más y más libros una cuestión también muy capital la sociología de lectura ha demostrado por ejemplo que lo que le pasa a uno en la vida como lector y eso es lo que viven las personas privadas de libertad en la cárcel es que hay momentos momentos en la vida en que uno lee y escribe mucho ya luego es volver al oficio esa es otra tarea eso es otro ejercicio cuando nos fuimos haciendo parte de este ejercicio con ellos entonces empezamos a darnos cuenta de que desde los programas estábamos haciendo promesas que no estábamos pensando y mediando y trabajando alrededor de ese ejercicio por ejemplo la posibilidad de que alguno de ellos se pensara como escritor o escritora en la vida fuera de las prisiones y eso era un ejercicio que asumíamos como ah bueno si ese escritor puede salir en la antología puede salir en el libro recopilatorio hay 12 3 bueno hay muchísimos libros publicados acá las experiencias son muy ricas en el país poco estudiadas pero muy ricas y entonces ahí teníamos un fenómeno en el que las personas empezaron a hacernos la exigencia de bueno y si nosotros quisiéramos hacer autores autoras al salir de prisión estos programas que hacen en ese propósito ¿no? pues yo no sé cuál sea la opinión de otros ahí sí lo digo en mi opinión personal poco muy poco porque creo que aquí es donde la pregunta está y es donde estamos con el ejercicio es que la mediación de los procesos de lectura no solo es con quien escribe sino con quien van a leer los textos ¿sí? hacer esta formación de las personas con quienes van a leer los textos estoy seguro que si hago un paneo por tiempo no lo hago lo hemos hecho en otros escenarios ¿cuántos habrán leído alguna vez algún texto producido escrito por alguna persona privada de la libertad de quienes nos acompañan? ¿sí? poquísimos poquísimas personas yo me encontraba en ese escenario y entonces nos damos cuenta en que pueden estar los libros escritos pueden estar las 20 antologías publicadas por el ministerio de cultura por las diferentes entidades pero los lectores y lectoras que tienen estos textos son muy pocos ¿sí? y entonces empezamos a hacer una formación que nos posibilitó nos hizo dar cuenta de que una de las implicaciones que podíamos discutir con los compañeros y con las compañeras es que la mediación de lectura puede tener algunas pretensiones políticas ¿cómo podíamos transformar un campo como la mediación para por ejemplo proponerlos a ellos como autores que pudieran ser invitados a esta clase de escenarios por ejemplo ¿sí? a esta clase de escenarios como estamos en la feria del libro y los pudiéramos oír a ellos y pudiéramos pensar en eso eso lo llamamos un ciclo que le titulamos alguna vez llevamos haciendo de eso varias versiones una literatura por no literatos fue el título que encontramos ¿qué pasa por la literatura que aparece por los no literatos por los que la vida cultural no ha comprendido desde su concepción natural como autores creativos naturales como lo señalaba Pedro entonces ahí en ese ejercicio empezamos a trabajar con ellos en ese trabajo posteriormente hay un fenómeno muy particular y es exactamente ¿qué pasa con estos textos? y con esto cierro la pregunta que nos hacía Pedro ¿qué pasa con estos textos cuando son revisitados por los propios autores y son leídos por otros compañeros y compañeras de ellos en los pabellones ¿qué pasa con eso? con la idea de que quienes los investiguen como dice Bea todo este recorrido es más o menos todo lo que se puede hacer muy rápidamente contado perdónenme lo burdo espero que les emocione y busquen la experiencia lo que se puede hacer con estas clases de procesos de escritura bueno respondiendo o dialogando aquí con Camilo y respondiendo a lo que dice Pedro es que yo me puse ayer a mirar otra vez esto y yo dije claro es que esos textos dicen mucho tú decías y me voy a retomar una cosa que tú decías relacionado con él con la pues como esa es otra manera de contar la historia de este país y yo leyendo esto decía aquí está la historia de las mujeres de este país o sea leyendo estas autografías como eran además tantas teníamos como un corpus que le permite a uno como pensar aquí esto es la historia de muchas de la mayoría de las mujeres de este país como mujeres o sea esto es para hacer un estudio de a uno para ir a infinito pero también quiero mostrar como para el mismo para el mismo diplomado todo lo que ofreció las autografías no solamente desde el punto de vista de las historias de vida de estas mujeres sino en relación con con su práctica pedagógica por decir algo una de las de las o sea no fue gratuito que en funda lectura hubieran propuesto desde el diplomado que se pensara en la autografía desde las actividades rectoras o sea es que cuando uno está metido en esto como que le da entiende más la dimensión de las actividades rectoras pero realmente eso es yo creo que eso es de los grandes logros de la política de primera infancia y es lograr comprender un poco desde la política lo que es un niño en primera infancia o sea lo importante que es el juego para el niño que es su cultura su vida lo importante que es pues salir sacarnos por fin de las planas y de la concepción de la lectura como una técnica y como los niños leen y escriben de otra manera como el arte el movimiento el juego la exploración del entorno son vitales en el desarrollo de un niño pues todo eso que es como el eje pedagógico de la política de primera infancia pues para las ellas mismas decían que después de haber escrito la autografía ellas porque lo estaban ligando con su propia vida comprendieron mejor qué significaba eso y qué importancia tenía eso ya no era como recitar la lección de la política sino como eso como que les cambió la perspectiva y la dimensión entonces por ejemplo hicieron nosotros yo en el ejercicio la sistematización yo lo que hice fue como como desglosar y decir bueno qué hay de juego aquí una de las actividades rectoras y qué recrearon ellas de juego entonces voy a leer alguna cosita acá relacionada con eso dice en los fundamentos políticos técnicos y de gestión de la estrategia se concibe el juego como un reflejo de la cultura y la sociedad las niñas y niños juegan a lo que ven y al jugar a lo que ven resignifican su realidad por esta razón el juego es considerado como medio de elaboración del medio adulto y de formación cultural que inicia a los pequeños en la vida de la sociedad en la cual están inmersos cierro comillas bueno es esa convicción de Huizinga de la relación entre el juego y la cultura o sea realmente el juego la cultura humana brota del juego y otro concepto importantísimo es el concepto de libertad en el diplomado se juntó juego con exploración del espacio y eso creo que también para ellas fue muy importante porque muchas de estas mujeres vienen del campo de lo rural y muchos de sus juegos estuvieron muy ligados a esa exploración del entorno y del espacio el juego entonces una de las cosas que me pareció importante en esas autografías dice el juego y la exploración del entorno tiene una gran presencia en las autografías de las agentes educativas en sus testimonios vemos como ellas asocian el juego con momentos gratos y con situaciones en las cuales se comparten familia o con compañeros del barrio en estos juegos se da un tejido de relaciones afectivas muy sólidas hasta el punto en que las recrean con detalle se valora ese tejido también hay presencia constante de juegos tradicionales los cuales tienen las bondades de ser un legado entregado por generaciones anteriores de hacerse de manera colectiva y no en solitario y de estar acompañados por la oralidad se valora mucho la memoria colectiva y familiar lo que permite en el acompañamiento que se hace a las familias fortalecer e incluso crear espacios para que se den estos vínculos es decir ellas al valorar el juego en su propia infancia se miran diferentes como pedagogas y se mueven o sea cambian y valoran lo que es el juego en su práctica pedagógica en su propuesta pedagógica y eso se vio reflejado también en el diseño de las experiencias pedagógicas lo que yo digo es que la dimensión que les abrió de reflexión de autoconciencia de revaloración de resignificación la escritura con relación no solamente a ellas mismas como personas sino a su que hacer pedagógico fue impresionante o sea fue una cosa muy impactante que aquí ya en la sistematización lo que intentamos fue como hilar más fino e ir sacando cada uno de estos digamos aspectos también encontramos en los testimonios una relación entre el juego y lo que yo decía ahora y la exploración del entorno dos ejerrectores que en el diplomado aparecen ligados por ejemplo juegos en espacios de la naturaleza o la simulación de construcción de casas debajo de las mesas con cobijas y almohadas de igual manera encontramos a menudo juegos de roles como por ejemplo imitar a la profesora y al alumno hacer las veces de la mamá e incluso de una abogada podemos ver con claridad como el juego en su propia infancia hacía parte de sus espacios culturales de manera espontánea y nuevamente las prácticas se llevan al diseño pedagógico con la intención de que los niños puedan incorporarlas a la cultura de la infancia en especial a la luz de lo mencionado anteriormente tales prácticas pues que tienden a la desaparición en el presente bueno entonces voy a simplemente a leer unos fragmenticos de esas autografías que lo que hice yo fue como casi como diseccionarlas para ir tener una mirada relacionada con esas actividades rectoras dice una agente al comparar mi infancia con la de mis pares en etapa escolar fui muy afortunada tener la madre que tuve pues sin saberlo ella nos brindó espacios para disfrutar de las actividades rectoras nos permitía jugar cuando ya habíamos terminado nuestros deberes y la literatura estuvo a la orden del día otra dice de Caldas los recuerdos de mi niñez los juegos con papá salir los sábados al pueblo comprar los chupi plum jugar en el patio cuidar de mi mascota lavar el tanque de los peces coger las frutas salir a casa de mis vecinos y amigos o sea ahí ya empiezan a hacer literatura cuando empiezan a ya no la reflexión abstracta sino en concreto afinan la mirada y retoman traen al presente al texto esa infancia pero en detalle como mira la literatura que es como poner el foco en lo más pequeño en lo casi invisible en lo más sutil en el olor y la escritura pues la han mitificado y lo que tú decías ahora son como los literatos y además eso está alimentado por los egos y por una cantidad de cosas que van como excluyendo y ahí sí vuelvo a rodar y como lo citaba el compañero anterior pues la escritura como un derecho un derecho de ciudadanía un derecho de expresión y todo esto yo creo que lo que nos permite es ir acercando más la escritura como una práctica pues que deberíamos tener todos y poder hacer la nuestra pues pero bueno esto nos muestra eso y ya para cerrar esta parte quisiera simplemente como leer todo lo que vimos no voy a leer los testimonios pero sí todo lo que al hacer una mirada reflexiva sobre esos textos pudimos como como extraer coinciden las agentes educativas en sus biografías en que han llegado allí por su vocación amor a los niños y niñas y vocación de maestros casi todas eso lo resaltaban o sea yo quería y les tocó pasar todas las pruebas esto parece como cuentos maravillosos o sea todas las pruebas trabajar en 20 mil cosas para hasta llegar a lo y eso paralelo a poder estudiar con todas las dificultades para poder llegar a donde querían llegar que era yo quiero ser madre comunitaria o yo quiero ser una gente educativa el bienestar familiar o yo quiero poder trabajar con niños eso me sorprendió muchísimo porque en todas hay un esfuerzo y una lucha y una capacidad pues de la vida digamos en la vida para poder llegar a donde querían llegar otras y aquí pues están los testimonios de Boyacá, Sucre, César, Bichada Guajira, Meta que eso me encantó porque era recorrerse los rincones más apartados del país y ver uno como las pues como las diferencias también de oportunidades o no según las regiones eso también se puede ver ahí uno podría hacer un mapa y decir en una política consciente pila uno diría enfoquémonos aquí vea aquí aquí hay un déficit aquí hay algo que está pasando metámosle a esto pero estas cosas bueno sucederán en otros momentos futuros esperemos valoran la enseñanza con amor y las relaciones amorosas eso es importantísimo porque ellas lo valoran y lo van a transmitir y lo transmiten con los niños que están trabajando consideran valioso y necesario el acompañamiento que britan a las familias en la crianza de sus hijos por ejemplo hechos vividos en mi infancia me han llevado a buscar la autosuperación personal y no solo esto sino aportar a la construcción y desarrollo de mi comunidad bueno aprendí una nueva forma de trabajar con niños y niñas conocí más de sus familias valoran y se esfuerzan en seguir capacitándose y ampliando sus conocimientos y experiencias con los niños y niñas y muchas asocian vida y trayectoria con las actividades rectoras al escribir su autografía la mayoría hace conciencia de cómo en su propia infancia estuvieron presentes las actividades rectoras sin saberlo esta conciencia hace que quieran aplicarlas con mayor convicción en las experiencias pedagógicas con sus niños y niñas a través del acompañamiento con las familias para muchas trabajar en el ICBF como madres comunitarias auxiliares o agentes educativas fue la oportunidad de criar a sus hijos eso es bien fuerte trabajar y criar a la vez o de mejorar sus condiciones de vida o sea muchas entraron ahí porque unas madres jovencísimas madres adolescentes y ahora yo qué hago con ese muchachito entonces se buscaban la manera de criar otros niños para poder criar el suyo esas son realidades que viven las mujeres en nuestro país por ejemplo gracias a mi casa en el pueblo pude trabajar como madre comunitaria y recibir a los niños con el dinero que me pagaban podía ayudar en el hogar y como en los hogares infantiles tenían que preparar comida para los niños en nuestra casa nunca más hizo falta la comida gracias a mi trabajo como madre comunitaria encontré la estabilidad que necesitaba mi familia he criado a mis hijos y he avanzado en mi realización personal pues gracias a este trabajo retomé mis estudios valoran los ambientes agradables y enriquecidos los consideran esenciales para un buen crecimiento y desarrollo eso sí que nos hace falta a nosotros los colombianos para todos los niños son alimento entre comillas para no desfallecer y superar los obstáculos o sea se nutren de esa relación con los niños y ya ya podría seguir pero dejémoslo ahí bueno para ir cerrando como esto fíjense que hay una cosa de lo que hablan Camilo y Beatriz y que nos pone una atención que es bien interesante y es se han hecho muchos procesos para empezar a reconocer a estas personas en principio y cuando hablamos de las agentes educativas para darnos cuenta de todo lo que hay detrás todo lo que hay más allá de simplemente cuidar a los niños y como su construcción de vida y como sus autobiografías terminan determinando lo que son hoy y determinando sus prácticas culturales pero asimismo también se ha hecho un trabajo muy fuerte para empezar a escribir y hay un reto a mi parecer que hay con el tema de la mediación de lectura y de la escritura y que se vuelve una pregunta que quedaría abierta creería yo en este conversatorio y es claro para qué mediamos la escritura mediamos la escritura porque hay una intención allí de llenar espacios en muchos en muchos aspectos y por qué hacemos apuestas editoriales que no circulen porque yo siento que en gran medida si bien hay una razón de los hay un más bien hay una culpa en los lectores de no buscar ese tipo de textos también hay que hablar de qué pasa con los mecanismos de distribución de ese tipo de publicaciones para qué circulan y por qué se hacen por cumplir a veces con generar ese tipo de publicaciones y ya y allí nos deja la pregunta grande y es entonces cómo estamos comprendiendo estas posibilidades de mediar la escritura mediar la escritura para qué digamos que con los agentes educativos de primera infancia allí hay un claro objetivo pedagógico en el ejercicio y tiene una función y la sistematización nos cuenta de eso un poco y es tiene una función dentro de la estructura del diplomado y tiene una función que de una u otra manera juega un papel importante pero cuando hablamos de mediar la escritura por mediar la escritura cuál es la función y qué es lo que está pasando con eso y cuál es la proyección social que queremos que suceda con esos procesos de escritura por cuestiones de tiempo no podemos continuar como con este tema que sería muy interesante de ir charlando yo quisiera como si de pronto alguna persona tuviera una preguntita que quisieran que nos respondieran ay pero mientras hacen la pregunta yo sí quiero decir algo al respecto no es que yo pienso que que son muchas las funciones que tiene la escritura o sea lo que tenemos que hacer es hacerla más presente pero son muchas las funciones o sea para unas personas es la posibilidad de expresarse es la posibilidad de narrarse de volver a resignificar su vida para otros es que quieren incursionar en el digamos en el arte literario quieren escribir literatura pero la escritura podríamos utilizarla para muchas cosas desde una política digámoslo así como desde aquí mirando y sea leamos me parece que son unos documentos súper valiosos si nos paramos como desde la sociología la lectura pero nos paramos desde poder comprender una comunidad o una sociedad o sea la escritura es que cuando escribimos nos expresamos de manera muy fina o sea vemos cosas de nosotros mismos y de los demás que no salen a flote de otras maneras entonces yo creo que nos hace falta es eso y yo pienso que hay que incorporarla cada vez más en el trabajo de la promoción de la lectura y en la mediación bueno yo creo que con esto podemos cerrar yo quería hacer un comentario final y es claro cuál es el reto de mediar la escritura y es que la escritura a veces yo siento que promover la lectura tiene una posición a veces cómoda y es que promocionamos la voz de otros leemos la voz de otros pero promocionar la escritura es un reto porque nos obliga un poco a retarnos a escuchar la voz de quienes de quienes están allí y escucharlos y ponerlo ahí y hacer un proceso creativo que me parece que es un gran reto alguien me pregunta ¿cómo fomentar la lectoescritura en la etapa crítica del lenguaje? ¿la etapa crítica del lenguaje? la etapa crítica del lenguaje ¿cuál es la etapa crítica del lenguaje? no sé si nos puede le agradecemos a la persona que nos aclarara ese contenido que nos aclaren porque la verdad no sabría cuál es la etapa crítica del lenguaje pues creo que hay varias etapas críticas del lenguaje diría yo pero Pedro ¿podemos responder esa última pregunta? ahí está en primer y segundo grado ah ya 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 pues miren yo puedo comentar un ejercicio que también está relacionado con la noción de la yo no sé si sean equiparables compañero con el primer y segundo grado porque por ejemplo en los espacios de privación de libertad hablar de primer y segundo grado pues allá vamos si seguimos con la política punitiva que tenemos pero todavía no todavía no tenemos ese alcance del dispositivo carcelario pero por ejemplo si podría yo pensar o me gustaría posicionarme atrás de su pregunta para hablar por ejemplo de los procesos de alfabetización en las cárceles si cómo enseñamos a leer y escribir porque digamos que en las cárceles nos encontramos con fenómenos por ejemplo a través de los cuales cuando una persona privada de libertad llega a un espacio de un taller cultural es el primer taller cultural en su vida al que asiste jamás en su vida después de 40 años había conocido siquiera que la gente se reunía a leer ¿no? como eso es una experiencia absolutamente ajena en la vida en el trayecto personal no teníamos nunca una idea tampoco por ejemplo del uso de conocimiento de la biblioteca aquí tenemos compañeros y compañeras bibliotecarias entre el público entonces la primera biblioteca que visitan es la biblioteca de la cárcel por ejemplo buscando salir del pabellón no porque quieran ir a leer yo no estoy lejos de las ideas romantizadoras de la lectura entonces ahí no importa tanto leer y escribir importa salir del pabellón y de las pocas actividades que hay para salir del pabellón es irse a estos talleres e ir a la biblioteca ¿sí? ese es otro ejercicio y ahí en ese momento crítico había una responsabilidad muy grande y es algo que la mediación de la lectura de la escritura poco ha estudiado en Colombia en general porque valdría mucha plata y son los usos de la lectura una vez una persona aprende a leer y escribir un niño aprende a leer y escribir alfabéticamente con el método silábico y los padres para hablar para que se explicite por eso me entusiasma hablar de la alfabetización porque ahí se puede explicitar ampliamente el lugar de los regímenes de lectura y cómo operan los primeros que pelean en la escuela con los niños y los maestros para la metodología de alfabetización son los propios padres porque no quieren que se alejen de la experiencia de lectura con la que ellos aprendieron a leer es decir no quieren que la experiencia del maestro los aleje de la cartilla Nacho de la cartilla Coquito de la cartilla Leito y todas las demás derivadas del ejercicio entonces un niño aprende a leer con esta metodología y luego aparece la pregunta bueno y qué hace cuáles son los usos de la lectura y la escritura que luego ese niño va a explorar luego de que adquirió la capacidad de lectura y escritura alfabética es el mismo lugar de los compañeros y las compañeras privadas de la libertad con los que trabajamos procesos de alfabetización en las cárceles listo aprendieron a leer y a escribir y qué tal si en ese momento crítico para parafrasear al compañero que hizo la pregunta digamos de continuar una tradición de la cual es muy difícil alejarnos porque no se alejan ni las propias personas privadas de la libertad es una negociación puramente pedagógica hay una oferta posible para que las personas aprendan a leer y a escribir con todas las licencias que tiene la literatura lo primero que le enseñamos eso es una idea que a mí me ha sobrevolado siempre y es el método tradicional por ejemplo tiene una mirada y es que cuando yo adquiero el código parece que el mundo está cerrado o sea ABC mamá 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 papá todo este ejercicio en el mundo está en clausula está clausula es clausula pero otros usos de la lengua como el que proporciona la estética en general podían hacer posible una comprensión tan sencilla ya desde el lenguaje y es que si aprendemos todas las licencias del lenguaje en vez de todas sus normas lo primero que entendemos del mundo es que el mundo puede seguir siendo dicho el mundo no ha terminado de decirse el mundo puede volver a decirse de mil formas y eso es desde el ejercicio de ese momento crítico de lectura pensemos en las personas privadas de la libertad que adquieren el código alfabético en las cárceles que son muchas no son pocas donde habría una capacidad importante de negociación entre cómo hacemos esos procesos y por eso nuevamente las metodologías de las artes nuevamente la educación popular parece un escenario esa conjunción entre ambos ámbitos porque sin duda desde ahí donde aparece esta reflexión por los regímenes de lectura por cómo enseñamos a leer y escribir por la producción de conocimiento que tenemos asociada a estos campos y las prácticas que se corresponden o no con nuestras intenciones pedagógicas en estos escenarios ya por tiempo que era lo que planteaba Betelgema hace muchos años que decir para darle sentido a la lectura o sea no importa el método pero una vez el niño adquiere el código es cómo lo acompañamos de todo ese acervo de literatura precisamente para darle sentido a ese aprendizaje bueno muchísimas gracias a todos por su atención muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio y los dejo con Cade que nos va a dar las indicaciones para esta tarde gracias